El lambuzo que me va a tragar el video, vamos a ver el video Es que venimos tan perfectos La gente no la va corriendo La gente no la va corriendo En la mano la va corriendo En la mano la va corriendo La gente no la va corriendo En la mano la va corriendo El más alto Hora contrario Opa schön envío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.